Un aplauso para Lucía Gil, por favor. Muchas gracias a todos y gracias a la Dani por hacer que venga a cantar hoy aquí. Muchas gracias. La verdad que para mí es un verdadero para recordar que Lucía está hecho porque ella, no sé si la habéis escuchado, pero esta niña tiene una voz que no es para su edad ni para su cuerpo. Y cuando la escuchéis cantar esta canción no vais a caer de culo, por decirlo así. Porque canta tan bien esta canción. Así que esto me da en el alma y gracias por venir. Un aplauso por favor a Lucía. Grande, grande para ella. Me duele el alma el pensar en ti y saber que no te tengo. Me duele el alma que no estés ya junto a mí y que me quedes sin tus besos. Es como un disparo que se queda en mi corazón. Es como haber perdido poco a poco la flor. Me duele el alma que no te tengo. Me duele el alma de pensar que ella no está. No, no. Yo siento que me duele en el alma y que tú te hayas marchado. Yo teeingano del sol y esto me doy algo. No, no. Yo siento que me duelen sin tu amor. Yo siento que me duelen sin tu ansior. No, no. Yo siento que me duelen sin tu alma. No, no te lo peán. Me duele el alma intenso en que tú muestres a nuestros brazos Me duele el alma que yo no pueda saber si habrás venido otro flechazo Es como un disparo que se queda en medio de mi corazón Es como haber perdido poco a poco la razón Puede ser el alma de pensar que ya no estás Siento que me duele el alma para que tú te hayas marchado Yo te necesito al lado Siento que perdimos ya la calma para que yo ya no soy el mismo Yo que siento amor a todo perdido Siento que dejando el pensamiento El sufrimiento nunca me daba tu recuerdo Siento que me duele el alma Siento que me duele el alma para que tú te hayas marchado Yo te necesito a mi lado Siento que perdimos ya la calma para que yo ya no lo he cogido No soy el que es, que es tu amor, habo perdido No soy el que es, no, no No soy el que es, no, no Que tú te hayas manchado Y yo te pido a mi lado No, no, no Concha la calma No soy el que es, no No soy el que es, no Que es tu amor, habo perdido No soy el que es, no No soy el que es, no de la boca, el sufrimiento y un gobernado a tu recuerdo siento que me duele ser el alma ¡Ahhh! Un abrazo y un abrazo para Lucia Buenaventura Muchas gracias Gracias Bueno pues pronto la veréis en una serie que va a tener muchísima audiencia y espero que veáis todo, se llama la gira Espero que la veáis Y por aquí tenemos también actores de la serie que están por ahí Así que espero que veáis la serie ¿Está Miki?